Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. y la Secretaría General. En otro orden nosotros hemos depositado en un día de una instancia reiterativa solicitud solicitando a la presidenta de la Junta Central Electoral y los miembros del pleno la acreditación de nuestro delegado técnico Fernando Fernández en la fecha que todavía la Junta Central Electoral no termina de acreditar a nuestro delegado técnico de la Junta Central Electoral el compañero Fernando Fernández desde el mes de diciembre exactamente en una instancia a la carta fichada el mes el 26 de diciembre del 2019 el compañero Fernando Fernández fue recomendado a firma del secretario general Antonio Floriano de la fuerza del pueblo para ocupar las funciones de delegado técnico ante la dirección de informática y esta es la fecha que todavía la Junta Central Electoral no termina de acreditar hay una decisión del presidente Danilo Medina que dijo que Fernando Fernández no podía ser delegado técnico en la Junta Central Electoral parece ser que la Junta está cumpliendo adquiere la letra de ese mandato nos preocupa porque se supone que este es un órgano autónomo independiente de las directrices del poder entonces nosotros queremos que en el más breve plazo la Junta termine de acreditar a nuestro delegado técnico ante la división de informática el compañero Fernando Fernández así también hemos depositado ya ustedes pudieron observarlo en esta semana antes de ayer en el día de ella perdón una instancia ante el Tribunal Superior Electoral a los fines de que se cumpla lo establecido en el artículo 155 de la ley del régimen electoral 15-19 relativa a la acreditación de los delegados y sus suplentes por cada nivel en este proceso electoral es decir nivel residencial de la ley de la ley